En un conocido hotel del municipio de Boca del Río, el municipio del mismo Salvador Manzur presentó junto al Secretario General de la Federación Nacional de Municipios de México, Sergio Arredondo, la vocera del Gobierno del Estado de Veracruz, Gina Domínguez, y el Secretario Técnico de Gobierno del Estado, Iván Gilman Chapoy, la agenda que cerca de mil alcaldes desarrollarán del 1 al 3 de marzo en el World Trade Center de citado municipio. Quiero manifestarles que estamos listos para recibir a partir del día de hoy, en la noche, acerca de 2 mil asistentes a este que resulta el evento municipalista más importante de la República. Entre alcaldes, ediles y funcionarios municipales estaremos desarrollando un programa muy completo en donde estarán participando conferencistas de diferentes organismos internacionales, como la ONU, universidades del extranjero, centros de investigación nacionales y universidades también de México, también alcaldes, presidentes de las federaciones de diferentes países de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, presentando los casos de éxito y que se ha vuelto una práctica común el estar observando lo que resulta exitoso en otras ciudades del mundo y poder aplicarlo en cada uno de los lugares donde tenemos oportunidad de realizarlo. Estamos entusiasmados. Ahora nos queda que los trabajos que realizaremos acá en el World Trade Center de Boca del Río tengan la estructura, los contenidos y logremos los objetivos que nos hemos propuesto para a partir de esto no sólo celebrar una gran fiesta municipalista, sino hacer trascender esta conferencia anual y lograr que en los próximos meses, con el empuje de los alcaldes del país, lograr las transformaciones hacendarias, institucionales, las reformas legislativas que requerimos para que los gobiernos municipales tengan los instrumentos, tengan los recursos, tengan las competencias que los ciudadanos les están demandando cotidianamente en todo el país. Con imágenes de Boca Reyes, por Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza.